De gara a los dos eventos de running más característicos del Parque Nacional Torres del Paine, se hizo el lanzamiento de las ediciones 2022 de Patagonia International y Ultra Paine. La Patagonia International Marathon se desarrolla dentro del Parque Nacional Torres del Paine e incluye distancias de 10, 21 y 42 kilómetros. En cambio, Ultra Paine está fuera del parque e incluye distancias de 7, 14, 21, 35, 42, 50, 80 y 125 kilómetros. Entre ambos vienen corredores de más de 40 países y de más de 100 ciudades de Chile. En esta jornada se presentó la indumentaria que utilizarán los corredores, especial para las condiciones climáticas del Parque Nacional. Las carreras estas donde se desarrollan, hay un clima bastante extremo, bastante complicado, diría, donde hay lluvia, viento, sale el sol. Bueno, nuestras prendas están preparadas para eso, bien, para brindarle impermeabilidad al corredor, para mantenerlo seco, sobre todo, cómodo y ofrecerle un confort, bien, para que pueda desempeñar bien su carrera y disfrutarla realmente como tal. Patagonia International, que cumple 10 años desde su primera edición, será este 10 de septiembre, mientras que la octava edición de Ultra Paine será entre el 23 y 25 de septiembre. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!